A ver si este Hunter... Yo espero poder eliminar al Hunter Contra el Miracle Rogue, no Si, esto es milagroso, no, este es como de token Es como de token Token a la Rogue? Token a la... A la lecita O la de behavior Andale Eso me hizo mucha risa que decía que Nada más estaba pasando y se vea el corito ese de los ángeles Hay un capitulo de Bob Esponja donde ese huesa sacó un tesoro y abre el cofre y soy así Y es una luz, no? Y cuando se ve del otro lado Es un brother con un casco así de minero Así cantando Y con una cosa extraña en las manos Está bueno Es que ese chavo está borrando De repente salen unas mierdas A mi se me hacía como un poco un Ren y Stimpy pero mil veces más amigable Si, nada que Ren y Stimpy Tenía unas tramas que... Asco da Puta si Si, si totalmente Yo cuando era niño lo veía y decía Bueno, si mis papás me cachaban viendo esto wey Para cagar Me acuerdo que había uno de que... No sé si el Ren o el Stimpy Le... Le... Tenía los dientes podridos porque nunca se lavaba Entonces una vez se le pudren todos y solo le quedan los nervios Si... Los... Puta si que horrible la mierda Y después llegan... Y después llegan... Y en eso después llegaba el hada de los nervios No de los dientes No de los dientes... A quitarle así los... Los... Los terminales nerviosas de las encías Y ahí... Estaba viendo ese cobarde Mierda Si me acuerdo de ese Aparte los dibujos que tenían para hacer la boca Horrible Hijo de la El artista ese Estaba... Que le ponían los pelos en la... Me acuerdo que una vez un wey... Se asuman en el oído de alguien Y hasta un clip Tenía dentro atorado Y así... Si... No y también el acercamiento a los dientes podridos del bitch Puta... Puta si feo man Si... No pues esos eran... Los artistas que se conseguían para eso eran... Enfermo Garbage pal kids y esos que hacían esas mismas cosas Jajaja ¿Y se coleccionaban esos de chiquitos? No Garbage pal no Yo si Asco Jajaja Tienen como 80 esas tarjetas Jajaja Las llevaban a la escuela y... Me acuerdo que las prohibieron eh Jajaja ¿En la escuela las prohibieron? Si cabal... Se las llevaban y... ¿Cómo te cajas tú? Porque cabal era... Era... Tratando... Tratando de rasurarse Y... La tira de piel así... Desprendiéndosele... Incluso que le cae lo... La carne viva abajo El que me gustaba era uno que se llamaba Gourmet Que era un... Cabrón que... Salía comiendo uno de espaguetis Pues la salsa era de mocos Justo esos son los Garbage pal kids que yo recuerdo Que todos recordamos y amamos Que todos recordamos y amamos El fin de salir El fin de salir Uno tal vez no tan... bros pero siempre así, que veo Era el de... vaca y gallina Ah claro, pero es que esos ya no los vi yo, hay niños, ya los ve yo más Si, ya era otro gusto La vaca y un pollito o algo así La vaca y el pollito que va Que una de esas el pollo está diciendo Tengo sed, quiero eso y no quiero leche Y viene la vaca y le agarra el vaso Y le da el vaso a regresar Y puta no quiero tu leche cabrón Hijos de su madre, pero si hacen eso A ver... ¿Y cómo se llamaba aquel? Ahí es donde salía el gatito, que era como Cada vez que lo asustaban Se hacía como de vidrio Y había un gatito Y pegaba un grito Y se hacía como de vidrio O sea, se caía del lado y sonaba como de vidrio No, 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 esos eran los dos perros tontos Ah, tu stupid dog Eran cagados de la risa Puta si, que palabra, mierda Y que siempre salió el mismo maje haciendo todos los papeles Que les decía, ah, que lindo Pero está mal Es que en esa era los dos stupid dogs Daban una caricatura corta Después en medio daban al inspector ardía Pero con animación actualizada Y después otra de los perros tontos Era buenísimo ¿Y cómo se llamaba aquella de un perrito que vivía con dos viejitos? Eh, curaje Curaje Perro cubarro Esa es la buena Pero el pollito, la vaca del perrito Era cagado A mí me gustaba el arte, era muy grotesco El diablo ese que tenía las nalgas de afuera con el calzón metido Ah, sí, horrible Está bien raro el güey No, y la vaca también, que solo de nalgas la tomaba Ah, eso era siempre Y creo que en medio salía una de Aya Muizu o algo así Que tenía su Psyche que era un mandril igual Las nalgas del mandril, ¿eh? Sí, sí, de eso se trataba, ese era su humor Creo que ese era antes Sí, qué tonto Bueno Y... Es terrible No es terrible Viva Que hacienza ... Es que era atacar primero, tico. Se hubiera quedado completito mi monstruo este acá. Esperate, ¿cómo lo hacemos aquí? Ah, dale. Liroc. Qué poca madre. Qué suerte, ¿eh? Ese o el cuchito. Oh, qué mal, cabrón. Qué mal, güey. A ver si no había pegado con eso. Eh, qué suerte. Qué eso, eso, güey. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Échese otro, échese otro. Ok, ok. Ustedes se les hacen difícil a los magos esos que... ¿Ah? ¿De hechizos? Bueno, de hielo, que... Que no tienen minion. Ajá. Que sólo... No, que tal vez tienen a la extraza, ¿verdad? Sí, pero que tienen a ese minion... A esa que de... 0-7 que destruye todo. Para limpiar. Ah, exacto. Y congela. Qué mal. Entonces ese te va a hacer el... eso. Te va a poner a la extraza y te va a poner dos bolas de fuego o algo así. O... O Antonidas. Es como lo mismo. Chururururun. Sí, cabal. Entonces... Puta, el otro día... Entonces que se guarden las lanzas de hielo, ¿verdad? Ajá. Estaba jugando con el mago y me salió... Un chamán. Puta, y me hace tres... Eh... De estos... De los 11 a 11, ¿cómo se llama? Tadius. Tadius. ¿Te hizo tres? Tres. Puta, pero ese pobre cabrón creo que... Todavía se ha de acordar de mí, porque... Ay, espérate. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No, porque... Qué buena cogida, Ledito. Oh, tú te lo quebraste. No, lo que pasa es que el cabrón viene y me tira el Tadius y... Y lo congelo. A los tres, con el Frost Nova. Y luego saco el Doom C. Y me lo chute a los tres. Usted no le pudo hacer nada. Y es que es eso, ese del... El... De un mago. Te ayuda a contra tu sesión. Sí. Ah, mira un escudito, eh. Porque todavía sacó los tres. Y todavía me dijo, well play. Tío, hijo, tío. Ja, 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 ja. Ya le río, dijiste. Sí, yo ya sentía que se venía el cabrón encima con los 33 de un putazo. Pero no contaba con mi astucia. No contaba con mi astucia. No contaba con mi astucia. Eso non había sido el juego. No asumía con uık. No son cale de nil. Así que creo que creo que Buena ¿Qué es lo que se hace? 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 Está difícil Vamos druida, vamos ¿Qué es lo que se hace? 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 Eso, eso, se salve por uno Si oye, ¿y qué tal te ha funcionado el Shaman con el Undertaker? a mi se me hace que sacarte el bueno Mira, ese deck, lo hice el domingo realmente No, no le he probado tanto pues Realmente hoy ha sido el cuando más ha sortido efecto Porque lo estuve probando el domingo Para la misión Y me costó No le fue tan tan bien Era inconsistente Entonces Ahí le hice un par de cambios A ver Como que funcionó un poquito Pero No sé que tanto es suerte Que tanto es de veras el cambio que le hice Yo veo que Si es que Medio le hace contra el Hunter Ya con eso Uy creo que esto Porque casi puro Hunter Y presto Ah ese es bueno Yo que tú Tico le quitaba el del escudito ese Bro Yo creo que tiene muy poco ¿Cuál? El Uno que es un 0-4 con escudo Ah Medio sirve Bueno si le pones ese exactamente Ese que le da uno a todos O el de al lado Si es que Que vale El Raid Leader Este deck Monstruo chiquito Y tiene que Este Northshire Stormwind perdón Tiene al Raid Leader Tiene a la A la Cleric La que sube uno y uno A un chamaco Oye pero Y en vez del Raid Leader No te gusta más uno Que es un perrito Que le da más uno A los que están al lado Eh Yo lo veo casi igual Pero el Raid Leader Le da Le da a todos A todos Es que el perrito Cuesta uno menos Si es eso El perrito cuesta uno menos Y solo a los que están al lado Si es uno menos Y pero ahí Vida Y ataque Es lo mismo Pelitos Que onda Det Uy si Me perdi